Aquí está el movimiento ecologista venezolano MeVen, parte de nuestro equipo nacional, nosotros hoy nos reunimos aquí para hacer presencia y para poder desmontar ciertas cosas que se están discutiendo. Una de las cosas más esenciales para la ecología también es la información, y la información certera, veraz, y la información que no te da simplemente el medio de comunicación cualquiera, porque bueno, sabemos que la canalla mediática está por ahí diciéndonos cualquier cosa, entonces estamos aquí viendo y aquí está la bella Ruperta detrás de nosotros, viva, feliz, comiendo, y ya bueno, mejorándose de todo lo que le pudo haber sucedido en algún momento. Lo que queremos también es, bueno, dar nuestro llamado de atención a la gente, esto es, bueno, hoy es Ruperta el tema de atención, pero bueno, tendría que ser siempre el tema de atención, todo lo que tiene que ver con la vida en el planeta, entonces nosotros estamos en contra de que eso se politice, pero no porque la ecología no sea un tema político, sino que la ecología no es un tema politiquero para los partidos, para que se llenen la boca diciendo una u otra cosa, o traten de desmentir al gobierno, al presidente, entonces ellos no son quienes para venir a darnos clases de moral a nosotros y decirnos qué es lo que tenemos que hacer en el cuidado del planeta. Tienen mucho que aprender de nosotros, tienen mucho que leer y buscarse, y el que quiera saber por qué queremos luchar por el planeta, que bueno, que lea el plan de la patria. Entonces, el plan de la nación hoy tiene uno de sus objetivos históricos principales, el quinto objetivo del plan de la patria, que es preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Eso implica también que cada uno cambie su manera de ser y de estar en el planeta, la manera en la que yo vivo, las cosas que consumo, las cosas que compro. Entonces, a partir de eso, bueno, vamos a hacer cambios reales y verdaderos. Y bueno, el que quiera, aquí está invitado, el Movimiento Ecologista Venezolano está para todos. Sumémonos, vengamos y construyamos un mundo mejor, un mundo más bonito para seguir viviendo en él. Movimiento Ecologista Venezolano Gracias por ver el video.